y aquí están las encontré guau vean cuando mire el comentario de celi que decía y eso que creo que no ha visto que salieron las oreos con la coca-cola que me emocionó bien pinche pero yo dije yo tengo que irme al pinche tiendón loco a buscarlas te quiero mandar un saludo bien chulito a la distancia y un fuerte abrazo bien perre yo muchísimas gracias que 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 coca-cola de oreo aquí está vea también a ver me tengo que ir al cantón a la reina para probarlas no puedo todavía con la emocionación muchísimas gracias el ibai